como estén de youtube que tanto que tanto buenas tardes buenas buenas aquí nos encontramos en el estadio sudamericano feliz capriles ahí está el panorama ahí está el panorama ahí está qué cosa que dices aquí vargas tiene una queja que dice vargas porque porque les invito a sus seguidores hemos organizado en gachos nos organizaremos nos organizaremos aquí con el tema del audio y ahora sí bueno cómo están aquí están los muchachos ya que ya que habló vargas en un vídeo vargas tu pronóstico hijo mío 443 433 ojalá sean puros goles yo digo que vamos a ganar un acero seguidor su nombre y que todos le apuestan al gol de visitante yo soy más 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 fiel a mis convicciones todos a cero hoy ganamos 2 a 0 perdón es herpano huérfano huérfano quien te conoce yo la verdad lo quiero ver a portugal hace hace varios años que no lo veo aparece ahí creo muertos muertos tonino porque te fuiste piratas 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 igual que el vargas el rojito señores vamos vinterman carajo vamos carajo vamos rojo vamos rojito ahí está nuestro amigo portugal donde está donde está ya lo perdí bueno por ahí estaba un recibimiento bastante hostil se llevó a portugal pero bueno ahí está el equipo apareció ahí está la famosa curva norte el costado de la zona de preferencia que siempre se llena y acá estamos nosotros en preferencia con el público llegando poco a poco general un poco vacío pero bueno ahí está el equipo vamos señores vamos dígane 2 a 0 de sergiño y pato apostando fuerte como siempre hablando de apostador pues no lo veo el señor apostador donde será si alguien lo ve díganle que lo estoy buscando comienza el partido vamos carajo vamos carajo ya que vení a alentar allá vemos a la hinchada y ahora ya preparándose para alentar los 90 minutos mientras que acá vemos el desarrollo del partido primeros minutos del partido primer tiempo primer tiempo 0 a 0 ahí la tiene valivian ah pato vamos vamos dato curioso bueno más que dato curioso un dato interesante la camiseta suplente de royal paris es muy parecida a una camiseta que tuvimos nosotros en temporadas pasadas no sé si se acaba no sé si se acuerda no no vamos carajo vamos pato y dale no vale y dale y dale no vale y dale no vale vamos carajo casi boludo casi le gana le gana le gana le puede ganar eh ojo que el arqueo esta agazapado que linda que linda que linda que avivaron que picaro se le cae el seno al Will es un momento abogado hola estaban pato No te puedo creer, no te puedo creer viejo, te juro viejo, no puedo creer, no te puedo creer, Pato ha sido, ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos!